Así como viste en el avance que acaba de terminar en el próximo capítulo de tu telenovela Marea de Pasiones, estaremos viendo que Juan le estaría llevando a una joven Aizela, supuestamente es Sofía, su hija perdida. Además también por otro lado estaremos viendo que Luisa llega a tiempo donde se encuentra Marcelo en un juzgado y esta estaría diciendo que está autorizando que se exuma el cuerpo del padre de Luisa. Además también por otro lado estaremos viendo que Beatriz estaría diciendo a la detective que fue ella quien hizo la transferencia a Hong Kong y que está actuando sola, pero vemos que la detective no le cree y estaría interrogando a su padre Juan diciéndole que ella sabe que hay alguien detrás de todo esto, pero permitirá a Juan que su hija Beatriz calgue con toda la culpa y caiga presa. Además también estaremos viendo un enfrentamiento entre Bater y Zahid. Vemos que Zahid le estaría diciendo que se aleje de Leonor, pero Bater le estaría diciendo que él solamente es su muero y él es el futuro esposo de esta. Pero vemos que Leonor estaría escuchando por teléfono esta conversación, donde Zahid estaría confesando que lo único que ella quiere es el dinero de Leonor. ¿Y a ti qué te parece todo esto? Déjanos tu comentario aquí debajo y mientras tanto te recomiendo que siga disfrutando de tu telenovela Marea de pasiones de lunes a viernes por el canal de las estrellas.